Y ahora dejadme que hagamos un pequeño apartado en cuanto a la actualidad del Real Madrid y nos vayamos a lo que dicen podría ser un posible fichaje, más bien ofrecimiento puesto que no creo que ya el Real Madrid esté ni mucho menos interesado en este jugador y es que comentan que Jonathan Barnett, agente de Camavinga ya sabéis que Camavinga cambió de agente y se fue precisamente con el agente de Gareth Bale que es Jonathan Barnett, habría comunicado al Real Madrid que el jugador no tiene intención de renovar con su actual club, con el Red y que lógicamente el jugador podría quedar disponible para ser fichado Bueno, sabéis que con Camavinga últimamente habían surgido rumores de que el PSG y también el Bayern de Múnich estaban apretando para fichar al joven jugador dejadme que os diga que para mí este jugador su trayectoria como posible o futurible jugador del Real Madrid está más que acabada una vez que Zidane salió del equipo blanco había que hacer un auténtico ejercicio de confianza para atraerse a este chaval y no mirar a otros objetivos y creo que el único que era capaz de hacerlo era Zinedine Zidane pero ahora que ya no está, dejadme que os diga para mí el Real Madrid tiene cero interés en contratar a Camavinga y si bien puede ser cierto que efectivamente Jonathan Barnett haya pensado en que lo mejor para todos es llamar al Real Madrid para hacerle saber que Camavinga está disponible no creo sinceramente que el Real Madrid pierda ni un solo segundo en fichar a un jugador que es que además te podría valer perfectamente 50 o 60 kilos es cierto que el Real insinuaba hace tiempo la salida y la venta de algunos jugadores incluido Camavinga pero honestamente creo que está muy complicado es decir, es un jugador al que habría que formar es un jugador muy joven que apenas son 17 años que al fin y al cabo no tiene todavía en mi opinión el rango como para encaramarse o asegurarse un puesto en el primer equipo que además en el Real Madrid se cuenta en esa posición con Antonio Blanco así que sinceramente creo que lo de Camavinga es prácticamente como lo de Pogba es decir, asunto absolutamente cerrado en mi opinión ahora ya veremos a ver qué ocurre